Ya me canso de llorar y no amanece Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y más aún de encontrarte Donde me aseguran que te vas Hay momentos en que pienso que es mejor rajarme Y arrancarme ya los clavos que hay en mi penal Pero mis ojos mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño te vuelve a buscar Ya agarraste por tu cuenta Las barrandas, palomanera, palomanera Ya no juegues, ya no mientas Parrandera, palomanera, palomanera Aunque te amo con locura ya no vuelvas Ya no vuelvas Paloma negra, tú me lastimas Tú me haces mal Quiero vivir mi vida con quien más me quiera Dios dame fuerza que estoy muriendo Quiero vivir mi vida con quien más me quiera Quiero ir a buscar Quiero ir a buscar A nadie debo explicaciones, no hay quien me comprenda Cuando anochezca y me estés buscando Te abrazaré con mi mirada al salir la luna llena No te confundas, así es la vida Cuando me quieres, yo no te quiero Cuando me encuentres, ni siquiera lo pienses Corre a mis brazos, yo te estaré esperando Ya agarraste por tu cuenta Las parrandas, paloma negra, paloma negra Ya no juegues, ya no mientas Parrandera, paloma negra, paloma negra Gracias por ver el video